¿Te molesta que te pregunte cómo se llama? ¿O es un secreto? ¿Cómo se llama quién? La chica que te rompió el corazón Mira Juana, ninguna chica me rompió el corazón Y si alguna chica alguna vez me rompió el corazón, no me acuerdo Qué mal que mentís No, te estoy mintiendo, ¿por qué te mentiría? Y a lo mejor no me querés lastimar Juana, yo no soy tan bueno como vos pensás ¿Sabés? Tú me conoces Pero voy a tener tiempo de ir conociéndote ¿O te pensás escapar de mí? ¿De dónde voy a ir? No te quiero incomodar, me quiero poner No, 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 no No me incomodás, me gusta, me gusta que hablemos A mí también me gusta que hablemos y a mí me gustaría que vos confíes en mí Y... Yo te aseguro que de a poco yo te voy a ir sacando ese miedo a enamorarte que vos tenés Y yo te voy a demostrar que no todas las mujeres somos iguales Y que... Y que algunas las olemos la pena No te quiero decir el susurrón que me hiciste en el oído, quiero guardarte mil caricias al regreso, quiero llegar amaneciendo con el cielo, quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver, que ganas de volver, no me dejes ir, si ya quiero volver, extraño y falta un día, aún no me ir, ya me siento solo, volver, que ganas de volver, no me dejes ir, si ya quiero volver, extraño y falta un día, aún no me ir, ya me dejes ir, ya me dejes ir, perdón, no me pude resistir, igual no pasa nada, no pasa nada, es un beso, es un beso, mira también a donde estamos, es un clima atentador, yo no te voy a lastimar, yo nunca te lastimaría, yo no sé lo que te hizo tu novio anterior, pero jamás te voy a lastimar, ¿me entiendes? Sí, te entiendo que está todo bien, ya te digo que no pasa nada, estamos pasando bien y punto. ¿Y qué significa eso? ¿Que avanzamos de ese casillero o volvemos a los días anteriores? Que no hay casillero, que está todo bien y punto, eso significa, ¿sí? Tranquila, despacio, lo que habíamos hablado. Todo bien. ¿Sí? Todo bien. Todo bien, sin rollo, sin complicarse. Sin rollo, sin problemas, sin complicarse, nada. Tranquila. Todo bien. ¿Sí? Un día hermoso, mirá lo que es el día también. Hermosa. Estás colorada, ya deberías poner... Uy, ¿me quemé mucho? Sí, un poco. Un poquito, ¿no? Un poco. Vos también. A ver, sí. Uy, sí, yo un poco. ¿Un poco? Sí. Está todo bien. ¿Por una tarde maravillosa? Sí, que fue una tarde maravillosa. Hermosa. Sí. Perdón. No, no pidas, perdón. ¿Nos sacamos una foto? Dale. ¡Jorge! ¿Nos sacás una foto? Dale. Espera, ¿qué busco? ¿A dónde? ¿Ahí? Dale. Ahí. ¡Ay, buenísimo! Espera. Mirá. Agarrás acá y abritás solamente esto. Mirás por el visor y estás ahí. Bueno. Dale. Gracias. Bueno, che. Dale. 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 ¿Qué haces acá? Aclarame algo. ¿Por qué te asustaste? Estuve de él y llamar acá. No contestaba a nadie. Pensé que te había pasado algo. O que estabas muy ocupada con Montefusco. ¿Qué estás insinuando? ¿Qué quieres decir con eso de ocupada? No sé. ¿Qué estaban haciendo que no podías interrumpir un segundo para atender el teléfono? Qué mal pensada que sos. No atendí porque no estaba. ¿Y a dónde habías ido? Montefusco me invitó a dar una vuelta. ¡Montefusco te invitó a salir y vos atrataste! ¡Oh, qué pocuna que sos! ¡Ah, mirá que viene! Así que vos te la pasás opinando sobre mi vida y me la tengo que aguantar, pero te enganchás con Montefusco y no me decís nada. Yo no me enganché con Montefusco. Salía a dar una vuelta en Mateo. ¿En Mateo? Sí, Mateo, ¿no sabés lo que es? Gasté una fortuna para mandarte a la escuela. ¿No te enseñaron lo que es un Mateo? Mami, invéntate otra cosa, por favor. Yo lo estoy inventando. Salía a dar una vuelta en Mateo. Esto es culpa de Máxima. La próxima vez que venga nos dejo entrar, así me acordar. Mami. ¿Seguro no querés tomar nada? No, no, te agradezco, pero bueno, mejor voy para casa que ya es tarde. Pero no es tan tarde. Bueno, pero están ahí los chicos solos, ¿viste lo que son? No sé cómo me voy a encontrar nunca. ¿Qué son divinos tus hermanos? No sean mal, bro. Hablá como... Bueno, me parecen divinos. Bueno, nada. ¿Te puedo pedir un favor? Pida lo que quieras, señor. Nada. Todo esto que pasó y lo del barco. Bueno, todo. Me gustaría si puede ser un secreto nuestro. Y más que nada por tu viejo que es mi socio ahora y no sé cómo lo puede tomar y no quiero problemas. No, está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Puede ser? Va a ser nuestro secreto entonces. Bueno, gracias. Sí. Es posible. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿Qué pasó? De acuerdo, ¿qué pasó? Te agradezco. Hola. Ay, hola. ¿Cómo estás? ¿A dónde vas tan arreglada? Vas a salir, parece, hermanita. Sí, me voy al cumpleaños de Ale, mi amiga. Parece que vas acompañada. Hola. Hola. Ah. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, estás muy linda. Gracias. ¿Vamos? Vamos. Chau. 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 Bueno, parece que mi familia se lleva muy bien con la de los hermanitos morales. Sí, parece. Bueno, nada, Juana, gracias. Otra vez por el paseo, me encantó, me gustó todo. A mí también me gustó mucho. Y la próxima va a ser mejor, te lo prometo. Bueno, ojalá. Chau. 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 Chau, nos vemos. Nos vemos. Chau. Chau. ¿Cómo la pasaste ayer con Inglés? Bien. Bien, re bien. ¿Te gusta? Vos me dijiste que a Leo no le caigo bien, que desconfía de mí, que piensa que soy una mala persona. ¿No? Que te prohibió verme. Pero no corre lo mismo para Enzo. Porque él me llama, me invita a salir, me persigue todo el tiempo. No entiendo por qué hace esa diferencia con ustedes dos. Segundo. Sí. Segundo. Segundo. Te estoy hablando, ¿no me escuchás? Creo que... ¿Ya comieron? El huevo y yo. El Enzo se fue. ¿Con quién? Con Isabel salió, ¿no? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo crees que te? Mal. Disculpame, una pregunta estúpida, no... Debería haberla hecho. Bueno. ¿Quedó comida? Ahí te dije en la ladera, Pau. Bueno, gracias. ¿Y esto? Ah, el alma lo dejó. Pa' vos. ¿Para mí? Sí. Qué lindo que es. Sí. Es lindo. ¿La voy a regalar, esta? Sí, te la regalo. La voy a llamar. Ah, la tapa también. Sí, la tapa también. Obvio. Todo te regalo. ¿Hola? Hola, Alma. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Viste el regalo? ¿Quién es, Alma? Balsi, mami. No la hagas muy larga, ya está lista la comida. Sí, sí, no te preocupes. ¿Te gustó? Me encantó. ¿De verdad? Sí, sí. Ya me la estoy poniendo y todo. Ay, qué bueno. Qué bueno. Porque la verdad que te quería comprar otra cosa, pero... No, no tengo mucha plata en este momento. Ahora, yo pregunto. ¿A tu novio no le molesta que vos le hagas regalitos a otro hombre? Eh... No, la verdad que no estamos pasando por nuestro mejor momento con Omar. Bueno, Alma, tampoco es tan grave. Todas las parejas discuten. Sí, pero no como la que tuvimos nosotros. ¿Por qué? Digamos que estoy evaluando. Se vale la pena seguir adelante. Ah, bueno, bueno, bueno. Parece que... Que es grave. Sí. ¿Y a vos cómo te fue hoy? ¿Hoy? Y en la 9 de julio con el tema del auto ese que se quedó. Ah, no, bien, bien, bien. Costó, pero al final lo pude arrancar. Bueno, me alegro. Por el dueño especialmente. Sí, un tipo bárbaro, sí. Bueno, Leo, me... Me alegro mucho que te haya gustado la pulserita. Bueno, yo me alegro mucho de haber oído tu voz antes de irme a dormir. Gracias, Alma. De nada. ¿Qué? Ah, ¿vale? Si le regalaste la pulseria. Ay, ¿qué decir, mamá? Vamos, Ana. ¿Qué? ¿Con quién hablabas? ¿Qué te importa? Me voy a lavar las manos porque me estoy muriendo de hambre. Me muere de hambre. Me miente. Me miente mal. No parece hija mía. Mena, ¿dónde conseguiste ese bombón? Es mi vecino. Ay, está bárbaro. Ay, si todos tus vecinos son así, yo me mudo ya mismo a tu barrio. ¿Qué onda entre ustedes? ¿Pasa algo? No, nada, no. Somos amigos, nada más. Amigos, nada más. En realidad, él es el hermano del chico al que le dices así. ¿Te estás comiendo a los dos hermanitos? No, no sé para qué les cuento. Ay, bueno, no te enojes, es un chiste. Che, si no tenés nada con él, no te molesta que yo me lo agarre, ¿no? No, para nada. ¿Por qué me importás? No. ¿Te reza a quién pide? ¡Susus! ¿Vos? ¿Yo? Gracias. ¿Y crees? No. ¿No? ¿No querés bailar? ¿Puedo? Obvio. Vamos. ¿Qué tenés? Ah, si querés postre y manzanas, que trajo Máxima. No, voy a hacer un cafecito. O querés un tecito. Hija, ¿vos estás jugando a dos puntas? ¿Qué es esa pregunta, mami? Sí, es una buena pregunta. ¿A quién le regalaste la pulserita? ¿Qué te importa? Se la regalaste al mecánico. No seas indistreta, ¿eh? Bueno, una madre tiene derecho a saber todo de la vida de su hija. ¿Así? ¿Quién te dijo? No te vayas por las ramas, Alba. Contéstame. Basta, ma. Ah, bueno, perfecto. Se lo deberé contar o me cuentes. Bárbaro, perfecto. Pero después, cuando andes llorando por los rincones, no vengas a buscar mi regazo. No voy a llorar. Y basta, basta. Cambiemos de tema. Bueno, muy bien. Si no hay conversación, entonces me voy a acostar, porque la verdad es que estuve un día eterno. No estoy cansada. Sí, debe ser muy cansador andar en Mateo. No te voy a contestar a eso, ¿eh? Vos no te acuestes tarde, que mañana no te levanta ni me voy. Sí, mi coronel. Ahora voy. ¿Quién es ahora? Falsi. Andá a dormir. Ahí está. Realmente, este tipo es un saco. ¿Otra vez vos? Otra vez yo, sí. Pero para que veas que soy un tipo agradecido, yo también te compré un regalo. No hacía falta, Leo. Bueno, ya es tarde, porque está en la puerta de tu casa. ¿Qué me compraste? Ah, una sorpresa. ¿Y? ¿Te sorprendió o no? Mucho. Estás quemadito. ¿Es así? Sí. No me digas que te bronceaste así en la 9 de julio arreglando el auto, porque no te creo. No, bueno, un poco ahí, después de ahí me fui a jugar un partidito de fútbol con nuevos amigos. Y bueno, me quemé y viste el sol que había hoy. Sí, está muy lindo. Sí. ¿Qué haces acá? Nada, te vine a agradecer el regalo. El resto depende de vos, bueno. O sea, no puedo hacer más nada. ¿A qué estamos jugando, Leo? ¿Eh? Yo nada, no sé, vos. No. No, a nada. Ya te dije. Vine a agradecer y nada más. ¿Y cuando dijiste el resto, a qué te referís? ¿Qué me invites a tomar un café, a pasar, a charlar, a lo que sea? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vos sos la del cumpleaños? No, no sabía. Feliz cumpleaños. Gracias. He tenido cumpleaños mejores, pero bueno, es lo que hay. Claro, papá no te compró la 4x4, ¿no? ¿Es eso? No, ya la tengo, ¿para qué quiero otra? ¿Con los hombres sos igual? O sea, los cambiás así como si nada. No, no, era. Hasta que rompí con mi novio de toda la vida. Ahí juré que nunca me iba a volver a enamorar. Pero me parece que hoy voy a romper con ese juramento. Qué bien ágil. ¿Qué es? Claro. ¿Leri? Sí, necesito que pongas la propiedad a tu nombre. Ya sé que es un big favor, Alice, pero es por una buena causa. ¡No! Laureano no se tiene que enterar de nada, ¿me entendiste? Bueno, bueno, mañana tomamos un cafecito y hablamos. Bye, bye. Chao. Bueno, por fin. Pensé que me hubieras abandonado. Estaba ultimando detalles con la gente de la escudería. No es para que me hagas una escena. Bueno, justamente de eso te quiero hablar. Bueno, estoy cansado ahora. Mira, Laureano, me parece bárbaro que sponsorees a ese piloto. Pero no entiendo por qué tenés que meter a esos mecánicos en el medio. Sí, ni siquiera lo conocés. No sabés si son responsables, si trabajan bien. No puedo saberlo si no le estoy dando una oportunidad para demostrarlo. Por favor, a simple vista, uno se da cuenta que son lo peor que hay. Son mecánicos, mona. Arreglan autos. Para arreglar autos no hace falta título nobiliario ni pedigrí. Por favor, no prejuzgues. Por una vez en tu vida confía en mi intuición, Laureano. Por favor, te lo pido. Está bien. Próxima vez, antes de asociarme con alguien, te voy a consultar a vos, mona. Quédate tranquila. Ahora me voy a bañar. Nadavía no me contestaste lo que te pregunté. ¿Qué cosa? No te hagas el tonto, ya sabes. ¿Por qué querés estar conmigo si no confías en mí? Te decís que soy peligrosa. No entiendo, explícame. Me gusta que seas peligrosa. Me gusta que pese a la familia que tenés, tan adinerada, a las amigas que tenés, tan estúpidas, me gusta que busques. Me gusta. ¿Y lo tengo que tomar como un cumplido, eso? No, 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 no. Porque a las nenas malas como vos no se les dicen un cumplido. Yo no soy una nena mala. Sos una nena mala, Isabel, sí. Pero me gusta, porque sos muy parecido, no sabés cuánto. Ah, ¿sí? Sí. Ah, claro, qué tonta. Yo me olvido que vos sos un ladrón profesional. Sos peligroso, ¿no? Le robás el auto a los clientes para salir a pasear. Seguro que ningún mecánico lo hace. Sos terrible, ¿eh? ¿No te parece arriesgado eso? Me parece más una travesura adolescente que un robo. ¿Qué? Vení, vamos a bailar, vení. No, no. Vení, 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 vení. No quiero, vaya, no quiero bailar. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Gil? ¿Te está molestando, linda? Sí, es que sos Cobán y vos, ¿dónde saliste? No pasa, Franco, pero estoy hablando con ella. Le estoy contestando yo. No pasa nada, no, para un poco, no pasa nada. Está conmigo. ¿Eh? Gracias, igual. ¿Vamos? Vamos a cobrar, ¿eh? Qué raro esto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cosa? Esto, vos y yo acá tomando un café, regalándonos cosas, como si fueran... novios. No, yo no dije eso. No, lo dije yo. Encerca hace un tiempito no catalogaba ni como amigo, según vos, no puede ser ni tu amigo. No, bueno, pero era otro momento y pasaron muchas cosas. Bueno, yo no sé por qué, ¿no? La gente tiene que catalogar las relaciones. No importa si somos novios, amigos, conocidos. Nos llevamos bien y punta. Claro. Nos llevamos re bien. ¿No? Además, vos estás saliendo con Juana, así que... No. Una sola vez salí con Juana. No, pero ella dice que es tu novia. Bueno, pero no es mi novia. ¡Alma! Me va a ser mejor que te vayas, ¿eh? No. No, no sé por qué mi vieja nos ve acá y se va a armar un kilómetro. No, no, no. Que sí. Todavía no terminamos de hablar. ¿Pero no era que te ibas a acostar ya? Sí, sí, ahí voy. ¿Por qué te levantaste? Mira, me debes tomar la pastilla. Nena, no, anda a acostarte. Es muy tarde ya. Sí, sí. Es que mañana no se levanta nadie. Sí, sí. Y después estás con un humor de perros todo el día. Sí, ya voy, ma. Ya estoy yendo en cinco minutos. Bueno, sí, pero seguís conmigo. ¿Mecánico? Muchas gracias por lo de la chata. La verdad que fue un gesto muy noble de tu parte. ¿Te gustó la pulserita? Bueno, ahora sí, mejor. Bueno. Mejor andate ahora, ¿por qué? ¿Me estás echando? No. A ver, me vas a echar, ¿no? No, nosotros sabemos qué es lo que somos, pero los demás no saben. Sí, sabemos. ¿Segura? Sí. ¿Sí? Segura. Bueno, está bien. Nada, un beso a tu mamá. Bueno. Y otro a dos. Bueno. Chao. Beso. Chao. 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 Es casi en el horno. Ladrón profesional. Vos sos un mentiroso profesional, me parece. ¿No me crees? No. ¿Vos querés que yo haga algo para demostrártelo? Tengo que serlo, no sé. No, no, no. No, vos me estás empujando para que yo haga algo. De ninguna manera, jamás haría eso, ¿no? Tengo demasiados problemas, no me gustaría meterme en otro. Me gustas, Isabel. ¿Qué querés de mí? Todo. Hay algo que me estás escondiendo. ¿A qué me juntas, vaquero? ¿Tienes miedo? Mucho. Sí. Nos estamos metiendo en un terreno peligroso. ¿Era que te gustaba el peligro? Ya no. Creí que eras más valiente, Isabel. Lo soy. Si no, no estaría con vos. ¿Te invitas algo para tomar? No. No. O zuga. No. 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 ¿Cuánto hace que no te metías en la cama de mamá? Cuando chiquita siempre terminabas durmiendo conmigo Sí Y la nona nos encontraba y nos retaba a las dos, ¿de verdad? ¿Cómo me voy a olvidar? Te acordás Un grito que pegaba Mamita ¿Vos crees que nosotras vamos a poder ser felices? ¿Qué me estás preguntando? No, te pregunto si... Si realmente crees que podemos estar bien Porque yo, más allá de los problemas que tenemos, de las deudas, de... De que nada nos sale bien últimamente Yo veo una luz Al final del túnel Que me empuja a seguir, ¿viste? Pero no sé si es real Sí, es real, sí Es la esperanza Nunca tenemos que perderla, nunca Sí Lo que pasa es que a veces me cuesta seguirla Sí, claro No, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir Hay que seguir como uno pueda, hay que seguir Sí No, no, no te rías Pero vos sabés que yo siento Que nos falta mucho Estoy segura que nos falta mucho Y que vamos a lograr esa felicidad que tanto buscamos ¿Sí? Y que no tenemos que fallarle a la nona, ¿eh? No, no, porque esto lo llevamos en la sangre Las varelas No se rinden jamás Ay, las varelas Las varelas ¿Qué haces, segundo? ¿No podés dormir? No, vamos a ver ¿Qué está pasando? Estuve pensando, ¿viste? Y... Sí No está bien lo que hacemos ¿En qué sentido no está bien lo que hacemos? Que no entiendo Vos la mala, Alma No me mientá Se te ve en los ojos Bueno, segundo ¿Y? Y vos sabés Que Pamila Isabel Sí, ya sé Sí, ya sé Y prefiero que no me hables del tema Si querés me lo decís mañana Me hablas mañana No, escuchá Me leo, pará Pa' mí no está bien el plan No podemos estar con la Con la chica que amamos Porque te querés vengar Mira, segundo No tiene nada que ver La venganza de Gómez Acuña Con las chicas Así que no sé De qué estás hablando Son cosas distintas Un día todo esto va a terminar Y... Todo se va a saber Y la vamos a perder No quiero eso yo Vos tampoco querés No No, está bien No podemos ser felices El viejo quiere eso ¿Y cómo sabés lo que quiere el viejo Si no lo conociste? Soñé con él Y cuando soñé Hablamos Y me dijo que... Que no quiere Y que... No quiere que nos arruinemos la vida Como le pasó a él Está bien Igual es un sueño Segundo, tomalo como lo que es Es un sueño Y la verdad No deja de ser un sueño ¿Eh? Y mañana con la cabeza fresca Vas a ver todo distinto Y te vas a dar cuenta Que es todo distinto ¿Sí? Vos no me escuchás a mí, Leo Por favor, te lo pido ¿Sí? ¿Hablamos mañana? ¿Eh? Dormite que es tarde Mañana hablamos Ven, como vos quieras Ahora vengo ¿Dónde vas? Ah, no Al baño Ahora vengo Ah, bueno Dale Apurate, eh Mira que hay muchos chicos lindos Sí, ya sé Para bueno Bueno ¿Qué haces, Gil? Vos no venís mucho por acá, ¿no? ¿Hace que no te tengo? No, es la primera vez Porque hay un problema ¿Sabes que si hay un problema? El problema es que a mi amigo y a mí Los tipos como vos no nos gustan Así que te voy a pedir Que no vuelva más por acá, ¿entendés? Bueno, dale Déjame pensarlo y te aviso Dale No, flaco No entendés lo que te estoy diciendo No te querés volver más por acá Si vos volvés por acá Sí, ya sé Me vas a romper toda la cabeza ¿Sabés si me vas a decir? Sí, exactamente Me voy a romper toda la cabeza ¿Sabés cuál es mi problema ahora? Que no tengo ganas de bancarme un bocón como vos ¿Entendés, muñeco? Así que la próxima vez que me vayas por acá Sete el boludo que yo voy a hacer lo mismo ¿Entendiste? Eso, eso ¿Qué pasa? Nada, nada Se me puso mal por la novia, pobre Bueno, cuidado, loco Se me puso mal por la novia Nos empujamos Vamos, está todo bien, dale En serio Chao, chicos Cuídense Hacenla bien No, todo bien, en serio Ay, qué rico Listo, gracias, Máxima ¿Por qué no buscas más tostadas, por favor? Sí, ya también Ay, papá A mí me encantaría tener un poquito del talento que tenés vos para los negocios Porque el emprendimiento este con Leo y con los hermanos a mí me parece brillante la idea ¿Tomaste tu medicación, Juana? No seas impertinente, Mona Tenés razón Yo tengo muchas expectativas en este negocio Todos lo tenemos Bueno, todos los que alentamos a que la empresa familiar crezca, por supuesto ¿Sabes qué, Mona? Sí, ven, ¿qué pasa? Vos también deberías alentar este proyecto Escucho, Benjamín ¿Qué pasa? Porque a lo mejor Uno de los socios de papá Termina siendo tu yerno, ¿no? ¿De qué, Blas? Que ayer ¿Cómo? Isabel salió con uno de los mecánicos de enfrente Por favor, Isabelita fue el cumpleaños de Alec Mustegui Pero fue sola ¿Qué? Todavía no volvió Listo, anda yendo ¿Qué te vas? Salí Nada, te la pasamos bien, ¿no? Sí, dale Anda para tu casa, gracias por acompañarme Me gusta mucho tu casa Sí, está lindísima Muy linda Bueno, gracias Anda, eso Anda a comer a tu casa Pero a ver, no hay fruta Déjame, déjame una fruta, una fruta Agarrás una fruta y te vas a tu casa Listo, listo Me gusta mucho tu casa Anda yendo, dale, de verdad Pará, déjame comer Son las ocho de la mañana, te van a escuchar acá, me van a matar Viene la deuda que tenés Déjame comer algo ¿Qué? No hay nada para comer acá No te puedo, no te creo Te podés, enzo Enzo un guchito Un café Basta, me llegan a encontrar acá con vos y me van a matar Un café Pero no me dejan desayunar No me da cuenta que no vine a dormir, te podés decir Dale Basta, saca esa banana Cométela, ¿la querés? La pasamos bien, ¿no? Sí, muy bien Sí, salgo por las estupidas de tus amigas Ah, perdón Salgo por vos que tenés que agarrar a piñas No Yo no No, yo soy pacífico Me buscan, me encuentran Me buscan, me encuentran Qué machito que sos, ¿eh? Claro, entranme con esa manzana Loco los pies ¡Cállense! Cállense, no olvides Lo van a escuchar Ya se va el ¿Te hago un desayun café? Otro día, te hago un desayun Otro día Otro día te hacemos Anda yendo Dale, de verdad Toma Chao Llévate una banana Chao Gracias Chao Nina Escúchame una cosa No voy a escuchar un planteo ni de mi mamá No te voy a escuchar ningún planteo Quiero saber qué pasó con el flaco ¿Hubo tiroteo al final? Ay, sus Tan canchera No te voy a contestar Escúchame No No Me haces un café o voy a ir arriba Escúchame No vaya, espera No vaya, no vaya por ahí Que están todos desayunando Y tu hermana ya anduvo metiendo cizaña ¿Viste cómo fue? Bueno Y le dijo, contó a tu mamá Que anoche saliste con el churro a este Recién Pasé por el cuarto de Isa Y no estaba ¿Habrá dormido en el taller? Solo vos sos capaz de hacer una cosa así No proyectes tus miserias en los demás ¿Sí? Somos hermanas, te olvidaste Tenemos muchas cosas en común Isabel jamás se juntaría con una gentuza como esa Fue a lo de Alejandrita Ya me lo dijo Muy simple Pero no, fue sola, te repito Se ve un regalito muy especial Bueno, basta Se me acabó la paciencia A mí también se me acabó la... Ahora hablamos, Benjamín Hablamos después Pero nunca vamos a desayunar en paz en esta casa Decíselo a tu hija No, te lo digo vos Bueno, te voy a buscar una pastilla, Mona Así te cedas un poquito Te voy a tener un vaso de agua Tranquilizando, señor ¿Me preparás un cocinio? Ay, qué sorpresa No me digas que dormiste en la cocina Como la silicita Mona estaba tan preocupada Por volver a empezar ¡Piedra, alguien pensaba que está en la cocina! ¿Quién sabe dónde pasó la noche? ¿Quién sabe dónde pasó la noche? Buenas ¿Qué recién vení? Sí Vengo de laburar toda la noche ¿Ah, eso? ¿Trabajá? Sí Trabajá Con Isabel Que no me soltaba ¿No se ha preguntado cómo me fue? No Igual es la primera vez que paso toda la noche con una mina Y hablo, 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 hablo ¿Y qué es lo que hablaste? Es lo que se puede hablar con una mina De boludeces ¿Y de la aburrera qué sabe? ¿Qué? ¿Sabe nada? ¿Va a tener que salir un montonazo más? Y sí, no sé Las veces que sea necesario Para ganarme la confianza Ah, más vale, para el plan Para el plan, claro Sí, ahí hay Tenemos que tener ¿Cómo es que dice? ¿Información? ¿Información? Información Sí ¿No? Leo dice eso Sí, igual lo que diga Leo Me importa tres carajos Se fue a pasear en barco con Juana No le sacó nada ¿Le sacó algo? No sé Por eso, no le sacó nada Entonces que no me rompa las bolas Y vos tampoco Te agradecería que no me rompa las bolas Gracias ¿Va a trabajar? Porque Leo dice Ahora Ey ¿Qué parte no me rompa las bolas? ¿No entendés? Decime Genial ¿Entendí todo? Gracias Ay, me tomaría 20 más Pero me tengo que ir No, no comiste nada No, no puedes ir a trabajar Cuando tienes estómago vacío Mi amor Te va a hacer mal Mami, aguanta hasta el mediodía Con esto, no te preocupes Ay, se va a hacer los bizcochitos Los frascos, va Se me va a dar, dale Bueno, está bien Ahí está Algo salado siempre después te levanta Mi amor Mami, chao Sí El pañuelito, mi amor Te olvidaste No, ese es el peinado ¿No te gusta? Ah, te lo vas a dejar Ay, no, es remover Bueno, está bien Ah, escúchame ¿Qué? Cuando te estaba bañando Llamó a don Gregorio Que lo llames Don Gregorio, el dueño de la casa ¿Cuántos Gregorios conocés, mami? ¿Y él te dijo algo? No, no, que lo llames Ah Ah, ya sé, ya sé ¿Sabés qué? Es un viejo roñoso, marrete Seguramente quiere aumentar el alquiler Es eso Ah, claro Porque estamos a fin de mes Y se le vence el contrato ¿Querés que lo llame yo Y empiezo a negociar el precio? No, no, de ninguna manera Mira, yo lo voy a poner en caja al viejo Vos, anda a trabajar Que estás divina, mi madre Bueno, mamita Mi amor Chao Vos revisa lo que estás haciendo Porque yo creo que vos Te estás equivocando, ¿sabés? Sí Te estás equivocando No me podés hacer una cosa así ¿Qué hice de malo? A ver, ¿cómo me podés dejar en la calle con mi hija? No, no ¿Esta vez? Nunca, nunca No, no Y te lo digo con todo respeto Teresita Esta vez no tenés razón Fíjate un poco Fíjate un poco Gracias ¿Qué haces acá, mamita? Decime que no es verdad que anoche saliste con ese gronchito de enfrente Ay, Dios, otra vez con lo mismo Contestame lo que te estoy preguntando ¿Llevaste a la fiesta de cumpleaños de Alejandra Moftegui a ese groncho, sí o no? No te pienso contestar Se me va a acabar la paciencia No des más vueltas y decime lo que te estoy preguntando A ver, mamá, a ver Si vos sabes que a mí me molesta que te metas en mi vida ¿Por qué lo seguís haciendo? Porque alguien tiene que cuidarte Si yo me cuido sola Ah, sí, se nota, por favor Si las hijas de Teté estaban en esa fiesta Y te vieron con ese orangután Ahora estás en boca de todo el mundo Me importa muy poco lo que diga todo el mundo de mí, ¿sabés? No No lo puedo creer Entonces lo llevaste a la fiesta Ay, mamá, no estoy diciendo eso Estoy diciendo que no mido a mis amigos por su clase social ¡Hacé muy mal! Porque entonces salís con cualquier mercita que se te cruce por ahí Por Dios, ¿vos te escuchás como hablas, mamá? Sí, me escucho Soy tu madre y me preocupo por vos ¿Por qué no te preocupes tanto? Si papá los conoce y le caen bien ¿Cuál es el problema? Por favor, no me hables de tu padre Que confíe en personas que se acercan a él Para sacarnos nuestro dinero como la varela, por ejemplo A ver, ¿qué querés decir con eso? Lo que quiero decir Que seguramente te están usando a vos Y no te das cuenta No, estás equivocada Vos no los conocés a ellos Así que... Basta, Isabel Pensá lo que estoy diciendo Para eso soy tu madre Y conozco la vida Pensá lo que estoy diciendo Qué tonto que sos ¿Querés que lees una carta de amor y se la llevo? Le pones corazón Y si ves, se la llevo No le compres flor Porque florista quedas con un gana Se la llevo ¿Ves? No, no quiero ¿Por qué no me contás qué hiciste anoche? Fuimos al cumpleaños de una amiga de Isabel Sí Nos pasamos muy bien Nos sentimos, hablábamos Sí Bien A mí me cuesta creer que es hija de Gómez Acuna Bueno, pero es hija de Gómez Acuna Y si quiere te vende un buzón Y si vos sos un idiota, se lo compras No es tu caso Te lo estoy diciendo nada Sí, pero no la conocés a Isabel No la conocés No la conocés Tiene un alma transparente Es una mina tan traficante Tan traficante de falopas Por eso lo ha echado en Estados Unidos ¿Te acuerdas? Bueno, también es Gómez Acuna ¿Sí? ¿Vos podés decir que es mala mina? No ¿Estás enamorado de Isabel? No ¿Estás enamorado de Isabel? No, yo no, Segunda estoy enamorado de Isabel Segunda hay que vigilarlo Porque Segunda ayer la estuvo llamando Bueno ¿Vos sabés eso? No, no sabés No, no, no Pero vamos a ver Ves tanto encima Buenas, buenas Veo que la sociedad está en marcha Sí Está en marcha ya ¿Y cómo anda la máquina? Muy bien, muy bien Increíble ¿Sí? Sí, sí No veo la hora de funcionar Sí, sí Es hermoso Sí, una maravilla ¿Ya lo probaron? Sí, sí Sí ¿Y cómo suena? Muy bien, señor Suena muy bien No, 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 no No quiero palabras Quiero sonido A ver, a ver Hola Hola, pibe Sí, soy yo ¿Qué es lo que estás llamando acá, tata? Tiene, necesito que me ayudes de nuevo Necesito cuatrocientos pesos Si tenés un poco más, mejor Ya le doy doscientos No tengo más Bueno, pero yo tampoco No sé Conseguime cuatrocientos pesos En serio, no tengo plata Pero pedísela a tus dos hermanos ¿Para qué tenés dos hermanos? No, no le voy a pedir Basta Te espero en la esquina de siempre en una hora ¿Entendiste? Por favor, no me hagas esto Mejor que traigan la guita, eh Mirá que no estoy jodiendo, eh Tenemos que limar unas partes y cambiar el chagurador Sí Ah, le cambiaron, no Sí, un chagurador Ni siquiera hubiera ocurrido Me dijeron que me hacía falta Pero de verdad es un fierro Sí, sí Si tenemos la suerte de tener un buen piloto Puede ganar el campeonato Ah, pero lo felicito, lo felicito Bueno Gracias Y como en el campo, ¿por qué no los festejamos con unos buenos amargos? Bueno ¿Eh? ¿Unos amargos? ¿Sí? Ey ¿Sí? ¿Sí? Yo los hago ¿Vos? Sí, sí, sí ¿Te sorprende que los haga yo? No, no, bueno, hacelos, dale Bueno, ahora, en un rato los hago, ahora, ahora vuelvo Bueno Hasta los hermanos Sí, sí ¿Qué pasa? Me llamó el Romualdo, quiere más plata ¿Cómo que quiere más plata? Sí, como 400 ahora quiere Me estás jodiendo, segundo, tenés que cortarlo ya, pues esto no termina, macho, cortalo No puedo, no puedo No, que sí podés, hacelo No, 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 le tenemos que dar O hace cualquier cosa Uy, qué quiloma, a ver, correte Correte ¿Qué estás haciendo? Nada Piando lo que necesita Esa plata es del Leo Sí, ya sé ¿Antes también le robaste a él? Sí, segundo, Tomá Ah, no, le grabaste mal No, eso no, no Dame la mano, dame la mano, Tomá, agarrá la plata, loco No, 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 no ¿Qué es el viejo? ¿Qué hacen acá? Les pregunté algo Che, ¿qué hacen acá? Y nos veníamos a cambiar, así es el cuarto No ¿Sí? ¿Para qué? Dijiste que querías que nos saquemos una foto con el autista de carrera Y bueno, entonces vamos a cambiar la ropa Vamos a salir así, parece que no Y ahora que sos modelo, ¿qué te vas a peinar? Te miren el pelito, ¿qué vas a hacer? No, nada Dale, déjame la arena prenda, no lo puedo Bueno, dejame que nos lavamos la cara y vamos Bueno, pero Cinco minutos Bueno, bueno, dale Tranquilo, bueno ¿A qué andan? En nada, Leo, andá, dale Andá, que estás solo Andá, que estás solo, Leonardo, dale Tranquilo, no pasa nada Tomá ¿Qué haces? Vení, vení ¿Qué haces? No, no, se trata de Leo, no Segundo, escuchá ¿Qué le vas a decir a Romualdo? Por favor, te lo pido, ayúdame ¿No se te ocurre algo para que don Gregorio no venda? Sí, a mí se me ocurre, pero ¿Y si te lo llevas con vos? Pues ya sé, yo me haría cargo de todas las flores, ¿eh? Longo corona, cisne, esto No Palabra, te lo juro ¿Es él? No es más señal, ¿es él? Es él Ah, no te fuses usted Buenas y santas, Argentina Pase, pase Permiso Justamente estaba hablando con Santa Teresita Siéntese, por favor Sí, permiso Mire, te traje Unos pañuelitos De dulce de leche Fue lo único que conseguí En la panadería Que pueda competir Aunque sea mínimamente Con su dulzura Pero No sirvió la molestia Por favor No es Ninguna Molestia En absoluto Y no Esto es una miseria No, perdón Pero Montefu Que usted sabe la amargura Que yo tengo Podría haber sido un poco más generoso Su novela ha podido traer por lo menos Qué sé yo Un chilo Un puertito Si querés recuperar tus cosas Vení a buscarlas El ladrón Bueno, si usted quiere descargar La profundidad de su desgracia Sobre este fiel amigo Estoy dispuesta a escucharla Querida amiga No No, no es tristeza Esto es angustia No es una desgracia Es un puto Créame Yo jamás dudaría De su palabra Pero bueno Si no quiere desahogarse Con este humilde servidor No insistiré No, no va a lograr Pero quiero que sepa Que puede contar conmigo Si usted quiere que cuente con usted Résele Résele para que no sea don Gregorio A ver, por favor Don Gregorio Pase, querido Pase Buenas tardes Buenas tardes, señor Qué gracia ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? Lo siento muchísimo Pero tengo malas noticias Para usted, argentino ¿Sí? Sí Lo pensé mucho Hablé con mi familia Con mis amigos Lo consulté con la almohada Y... ¿Y? Eh... Y... Y... No sé Cómo decirle Pero... ¡Hable de una vez, por favor! Calme, señor, Cristina No me interrumpa, Moteco Bueno, pero estemos por su salida Sí Eh... Tome la decisión De vender la propiedad Ah Sí Bien, bien, bien ¿Usted habló con los nuevos dueños? A lo mejor esta gente Que viene bien alquilada ¿Quién sabe? Eh... Pero no, no, no creo Porque... Piensan tirar todo abajo Y... Construir locales O algo así Ah, van a tirar todo abajo Sí Construir locales Dale Dale Dame la guita Que te voy a pular Dale No, tata Eh... Vamos, vamos a hablar Después, después hablamos La hora Bueno, ya, escúcheme Pero... No, no Dame la guita, dale ¿Eh? No, no, no Está la plata Pero vos sos pelotudo ¿O te la haces? No, no Tiene que entender Tiene que entender No tengo dónde sacarla La plata ¿Qué tiene que entender esto? Somos... Escúcheme Escúcheme Eh... Capaz que consigo otro trabajito Para juntarla ¿Eh? Me da tiempo ¿Qué es lo que hace? Se te acabó el tiempo, pibe ¿A quién va a llamar? Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Ensego con mis acuñas, por favor? Un amigo Dígale que le habla a un amigo Y que es urgente ¿Qué es eso? Señorita ¿No quiere que la lleve a dar una vuelta en Don Ray? Ey Ey, huevo No me gusta que le grites cosas a la mujer Yo te lo dije diez veces No me gusta No le hace un piropo No me gusta Hola, hola ¿Cómo va? Hola ¿Cómo te va? Increíblemente bien ¿Se me nota? ¿Se me nota? ¿Se me nota? Me parece que estás a la parrilla A eso te va a gustar menos Mirá ¿Qué? Aquello Qué divinas que se las ve Bueno, pensé que no iba a encontrar tan lindas como ayer en el tigre ¿Esto está el tigre? Sí Estuvimos navegando Y la verdad que me bronceó un poquito de más Mirá Ay, la pasamos tan linda Mirá Estocó un día espectacular, ¿no? Eres tú ya que perdió Eres tú quien no entendió La pureza de mi Ahora cuando comes al cuña se entere de todo Por tu culpa Está bien, está bien Está bien, está bien Yo voy a conseguir la plata Me voy a conseguir como sea Bueno, pero ahora estoy pensando Desde que estás tan dispuesto Que en vez de cuatrocientos Me traigas mil Si hay una persona a la que no le tengo miedo es a vos Mmm, qué mal que mentís Perdón Yo no miento Si me tenés terror, temblas cada vez que me acerco No, mi amor ¿Qué vas a hacer? No, no vayas No vayas No vayas No, no cruces Quédate tranquila Güey, ¿qué pasa? ¿Quieres venir a mi casa a tomar un café? Así te tranquilizas No, está bien ¿Por qué no? A ver, cada vez que voy a tu casa es un lío No, no pasa nada Ahora estás conmigo No nos va a ver nadie Vamos a la cocina ¿Qué eres? ¿Eh? No, no, no No digas Leo El Romualdo es malo Yo lo conozco El Romualdo está mal El Romualdo lo va a matar Leo, te va a matar a vos No, no, no No quiero que le digas No le va a decir Está bien, no grites No le va a decir No le digas Tranquilo Esta casa es un poco rara Pero no somos todos iguales Bueno, gracias No, no tenés nada que agradecerme ¿Eres más sana? No, Máxima Ay, qué sorpresa tenerte por acá, Alma Toma Maima Una luca ¿Qué estás bien, eh? ¿Sabes qué voy a hacer con esta luca? Te voy a poner el 10 Bueno, ahora que rompiste el chanchito Lo vamos a ver más seguido ¿Eh? No, no, no vemos más Ya está, ya le di la plata, tata Que nos vamos a volver a ver Nos vamos a volver a ver Ponerle la piel ¿Eh? Ingenuo Arista linda en las fotos del DNI ¿Arista linda? Es muy linda ¿Vos dos años tenías 13? A todo ¿Qué contás? Un cuento Cuento porque no se puede confiar en un ladrón ¿Me crees que es un ladrón ahora? Sí Un ladrón, ladrón Tampoco Oh, qué ladrón Un simple carterista Ey, como carterista Como simple carterista Yo puedo robar lo que quiera, cuando quiera, en donde quiera Ah, sí, guau No me digas ¿Sabés qué? No tengo tiempo para perder con vos Anda, escuchame Ey, ey, ey ¿Qué está pasando ahí? ¿Todo bien, Alma? Mirá, en este momento puedo robar lo más valioso de toda esta habitación Sin que te descuentes ¿Qué es? ¿Qué es eso? Que robes Extraño y falta un día Aún no me digo Y ya me siento solo Volver